Empezamos, pues en primer lugar agradecerte la oportunidad de poder charlar con todo un profesional del mundo del fútbol. Muy bien, muchas gracias. Venga, vamos allá. A ver si no me pones en la espada de la pared. No, no, intentaremos que no. Y bueno, estamos ya en septiembre, así que cuéntanos un poco qué tal te ha ido el verano. ¿Has hecho lo típico de descansar, de desconectar en la playa? Sí, bueno, los días que hemos tenido, como todos los veranos, la oportunidad de descansar, así lo hemos hecho, descansando un poquito toda la temporada del balón, de la rutina diaria de entrenamientos, de competición y bueno, pues en este caso, pues esperando alguna oportunidad que nos ilusione para entrenar y bueno, pues ordenando un poquito ideas, ¿no? Y has estado ya en, has negociado con algún equipo para entrenar, pero no te has convencido, ¿no? No, no he negociado con ningún equipo de momento para entrenar. La situación fue un poco tardía en cuanto a que, bueno, todo indicaba y parecía que iba a haber una continuidad nuestra, mía y del equipo técnico mío en el Real Madrid, pero que a última hora, pues no fue adelante y no renovamos el vínculo con el Real Madrid, con lo cual, bueno, también no tuvimos excesivo tiempo para poder movernos a la hora de encontrar alguna oportunidad y haré que esperar. Y a día de hoy imagino que lo echas de menos, ¿no? La rutina de trabajar como entrenador. Sí, bueno, si no pasa mucho más tiempo, no lo echaré tanto de perder. Durante muchos años, agosto ha sido un mes de trabajo y este año he tenido la oportunidad de disfrutarlo de vacaciones, pero bueno, si es verdad que echas en falta el contacto con un vestuario, el contacto con los jugadores, la sensación de la competición, la sensación de los entrenamientos y bueno, detrás de todo eso hay mucha emoción, mucha pasión y en estos momentos pues estamos cansando de eso, pero no dudamos en que eso va a retornar a nuestro día a día. Pues esperemos que llegue pronto esa oportunidad y que no eches de menos, que dure muy poco, que vamos, que no eches de menos. Ojalá, ojalá, ojalá que sea así. ¿Y esta semana has podido ver los dos primeros partidos de la era Lopetegui con la selección española? Sí, sí, los he visto los dos, el amistoso y el clasificatorio. ¿Y quién presenta esta nueva selección? Bueno, es buena, es buena cuando uno tiene buenos jugadores y llega y trata de aprovechar todo lo bueno que se había hecho y a la vez inyecta pues una voz nueva, una idea nueva, una savia nueva, pues al jugador lo ilusiona, lo motiva y es normal que también teniendo en cuenta el talento y la calidad del grupo escogido por Nulén, pues ya hemos visto dos partidos a nivel competitivo buenos, con buenas ideas y bueno, un equipo fresco y que se le ve con ganas de seguir sumando y hacer cosas importantes. ¿Y piensas que era necesario el cambio de entrenador? Bueno, yo creo que es bueno, yo creo que es bueno no mantenerse muchísimo, mucho tiempo en el mismo sitio. También le pasa a los jugadores, grandes jugadores de grandes equipos que han estado mucho tiempo en esos equipos, que bueno, hombre, todos deseamos estar en buenos sitios mucho tiempo, pero es verdad que llega un momento también que la gente necesita ver caras nuevas, necesita ver renovarse y que el equipo sigue respirando con otro tipo de jugadores y creo que es bueno el que a través de ciertos ciclos podamos ver diferentes propuestas y bueno, y renovar un poquito también a jugadores que van cumpliendo años y ver a otros que son jóvenes que están apareciendo y que pueden aportar mucho. Pero imagino que se te hizo raro ver una selección sin Iker Casillas, Tesfábregas... Bueno, no, no te creas, no te creas. La evolución del fútbol, el fútbol va muy rápido, 90 minutos parece mucho, muchas veces, pero cuando uno está metido dirigiendo un equipo se da cuenta de que hay que hacer muchas cosas bien porque el tiempo pasa y hay que aprovechar cada momento. Un poquito la trayectoria de los jugadores y entrenadores es lo mismo. En fútbol todo va muy rápido, la gente es muy exigente, el nivel competitivo es muy alto y exige mucha preparación, mucha dedicación, mucha pasión y eso muchas veces se regenera poniendo caras nuevas o cambiando de equipo y teniendo sensaciones nuevas. Bueno, creo que es un proceso normal el que se está viviendo y tenemos la suerte de que los que ya no están eran buenos y los que vienen son también muy buenos, con lo cual el cambio es positivo. Sí, pues a ver cómo va avanzando la selección de Lopetiqui. Dejamos el tema de selección española para pasar a... vamos a entrar ahora en el tema de Real Madrid, donde tocaremos la cantera y tu etapa como entrenador. ¿Notaste presión en los primeros días como entrenador del Castilla? ¿Coger el relevo a Zidane, dar el salto a segunda B? No, nunca. Nunca he sentido ese tipo de sensación, todo lo contrario. Más bien lo que sentí era la responsabilidad de poder cumplir con el objetivo que nos habíamos encomendado y es que era obtener buenos resultados a nivel competitivo a través de jugar bien al fútbol. Eso lo conseguimos en gran medida también porque teníamos un grupo de jugadores que conocíamos perfectamente de etapas anteriores. Eso partimos con ventaja, así lo demostramos. Cumplimos con el objetivo y con la división de muchos de ellos, que es quedar campeones de la segunda división B y tener la posibilidad de jugar el playoff en la que no tuvimos la fortuna de poder ascender, pero sí tuvimos la fortuna de entrenar a jugadores que hoy día valen más que al principio y que están preparados para jugar en más categorías como se está haciendo. Eso te iba a decir. Si hubierais tenido un poquitín más de fortuna o de suerte, seguramente ahora mismo estarías entrenando al Castilla en segunda división. ¿Ves justo que después de esa magnífica temporada regular por fallar en playoff se prescinda de tus servicios como entrenador del Castilla? Bueno, no sé si el fútbol se puede hablar de justicias o injusticias, porque muchas veces lo que pasa en los partidos, haces grandes partidos y no los ganas, con lo cual catalogarlos de justo e injusto no sé si es lo más apropiado. Lo que sí es apropiado es decir que el trabajo es bueno, que merecíamos seguir teniendo la oportunidad de poder seguir expresando todas nuestras ideas y conocimientos y rendimiento que habíamos dado en el club. Ha sido una trayectoria de mucho tiempo, de diez años, en la que hemos demostrado mucho, en las que pocos técnicos de cantera, cuando pasen los años o inclusive mirando al pasado, tener la oportunidad de decir o de igualar los números que hemos conseguido nosotros en juveniles división de honor y el Castilla. Ojalá que eso suceda y que todo vaya mejor y que se puedan superar esos retos, pero sabemos que es muy difícil y nosotros fuimos capaces de conseguirlo, con lo cual méritos hicimos más que de sobra para poder seguir trabajando y poder seguir teniendo algo de continuidad. Sí, y bueno, tú que conoces a Zidane y has trabajado con él, aunque no de primera mano, ¿te sorprendió que cogiendo al equipo como estaba en esa preocupante situación que atravesaban acabara ganando la Champions League? No, no me sorprendió. Que gane el Real Madrid la Champions League no es una sorpresa, por lo menos para mí. Es un aspirante más que cualificado todos los años. Es verdad que durante la temporada, según los síntomas que va dando, que va mostrando, pues puedes ir haciéndote un año, por lo menos bien caminado o no. Pero bueno, lo cierto es que en esos seis meses se recondujo la situación, ayudaron diferentes condicionantes que van surgiendo sobre la marcha, cayeron en la cara positiva y se consiguió al final ganar la Champions, lo cual es estupendo para el club y objetivo primordial la precibe temporada. ¿Y se ve Luis Miguel Ramiz entrenando al Real Madrid algún día? Sí, ¿por qué no? Cuando uno siente que tiene capacidad, siente que está preparado y conoce el mundo en el que va a trabajar y tiene las ideas claras de lo que quiere de sus equipos, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre muchos de ellos. Pero nos vemos con el repertorio suficiente como para poder entrenar a cualquier equipo del mundo. Bueno, el Real Madrid es uno de los mejores y en eso desde luego pensamos y creemos que podemos alguna vez poder conseguirlo. Pues a ver qué tal se da la etapa como entrenador y te deseamos lo mejor. Y en el tema de la cantera del Real Madrid ahora vamos a hablar de los jugadores con los que has tratado más recientemente. Borja Mayoral debutó y tuvo minutos la pasada temporada con el Real Madrid, ahora se ha ido cedido al Volburgo de la Bundesliga, Marcos Llorentes ha ido cedido al Alavés también de primera, Mariano debutó el otro día ante el Celta, tuvo minutos importantes y por lo que han decidido que se quede la primera plantilla. Tú que fuiste su entrenador la pasada temporada en el Castilla, ¿te esperabas que dieran el salto a la máxima categoría tan pronto? Bueno, es nuestra misión. Es nuestra misión y nuestro objetivo. Cuando trabajamos con chavales de esta edad y en una cantera como el Real Madrid, preparar a todos para la máxima competición. La máxima competición dentro del club y la máxima exigencia está en el primer equipo y la máxima competición y la máxima exigencia en el fútbol español está en la primera división. Ese es el objetivo nuestro. Cuando empezamos a entrenar no hay ningún otro. No buscamos objetivos nuestros, individuales, en cuanto a crecimiento como entrenadores. Consideramos que el crecimiento de los jugadores es crecimiento nuestro también y esa es nuestra meta cuando cogimos al equipo. Preparar a los jugadores para que cuando tengan máxima exigencia puedan responder y puedan convencer para poder expresarse en clubes de tanta importancia, de tanta exigencia, de tanta competencia y de tanta categoría. Cuando un jugador de talento, hay muchos jugadores en la cantera del Real Madrid de extraordinario talento. De hecho es una de las principales cualidades en las que el club se fija para poder incorporarlos a su disciplina. Pero una cosa es tener talento y otra cosa es desarrollar todo ese talento para el colectivo y que ese talento derive en rendimiento colectivo y derive en mejora dentro de los equipos en los que juega a lo largo de la temporada. Y eso se consigue a base de entrenamientos muy duros, con las ideas muy claras y con los mensajes claros para que ellos reaccionen y se den cuenta que está muy bien tener talento y es una de las bases para poder crecer en este deporte, pero que también detrás de eso hace falta mucho más, que nosotros tenemos mucho que ver en eso los entrenadores. Escuchando lo que dices, se me vienen a la cabeza los nombres que he dicho antes, Borja Mayoral, Mariano, Marcos Llorente, pero hay uno que no ha acabado de cuajar. Es verdad que tiene 17 años solo, que es de los más pequeños, que se llama Martín Odergaard, que ha decepcionado a muchos madridistas con su fichaje. La verdad es que casi todos los aficionados se han desilusionado con él. Pero a ti personalmente te ha decepcionado. Recordamos que en el trascendental partido ante el Lleida fue suplente. No, no me ha decepcionado nada. El problema con Martín ha sido probablemente, que no es mi caso, porque yo he tenido muy claro al jugador que ha sido y que es y que puede ser Martín Odergaard, el problema ha sido el posicionarlo en un estatus que no le correspondía. ¿Qué le corresponde a un chico que llega al club con 16 años y digo 17? Trabajar mucho y ser paciente. Y tener paciencia con él, porque no le podemos cargar a las espaldas de un chico de 16, de 15 cuando llegó, y ahora de 17, un equipo entero. Da igual la categoría. Aunque el Castilla está en segunda división B, el nivel de exigencia, por lo menos nuestro, con ellos es altísimo. Es como si fuera... O sea, no habría diferencias si nosotros entrenamos al primer equipo a nivel de exigencia con la exigencia que nosotros le inculcamos a los jugadores que hemos tenido en el Castilla. Pero es más de paciencia y de apretar, y de apretarle para que compita y para que se dé cuenta, como todos sus compañeros, que la exigencia en este club y la exigencia para llegar al primer equipo es altísima. Pero para nosotros el chico está dentro del proceso. Lo que pasa es que alrededor de su llegada se ha creado unas expectativas como la de un jugador que ha costado ya 100 millones y que ya viene a demostrar 10 años su rendimiento. Y eso en el caso de Martín no ha sido así. Con lo cual hay que tener paciencia. Es un grandísimo jugador, tiene muy buenas cualidades, y lo único que queda es trabajar con él. ¿Y no nos da la impresión de que igual se aburre en segunda división B? Tú siempre has dicho que lo mejor sería para él cederle a una división mayor, para que adquiriese más experiencia. En la segunda B, en la división segunda B, igual es como que se está estancando su proyección, ¿no? Bueno, yo creo que el año pasado él con nosotros ofreció un buen rendimiento. Hizo partidos buenísimos con nosotros. No nos podemos quedar con el último, porque de 22 partidos que estuve yo al frente del equipo jugó 20 conmigo, con lo cual nadie puede decir 20 de titular. Los otros dos también jugó, con lo cual nadie puede decir que yo no he apostado por él. Y yo estaba contento porque el rendimiento era bueno y el proceso de mejora era bueno. Es verdad que cuando planificamos, cuando había la idea de tener la continuidad dentro del club, la temporada siguiente dijimos que si el equipo subía de categoría era bueno que se quedara, si el equipo no subía de categoría era bueno que buscara una solución. Bueno, ahí quedó eso. Yo ya no pertenezco a la disciplina del club y son ellos los que tienen que tomar las decisiones, pero mi opinión es que sería bueno que hubieran encontrado una solución fuera de él, porque en el primer equipo es muy difícil jugar y creo que puedes pasar más en segunda división o en primera división en otro equipo que no en segunda B en el castillo. Ya hablabas antes de la exigencia con la que afrontáis los entrenamientos, bueno, afrontabais en segunda B, pero ¿cómo de difícil es mantener motivados a jugadores de la calidad de Odergaard, precisamente, Mariano Llorente, Mayoral, en una categoría como... Cuando tú entrenas a un equipo y te gusta lo que hace y eso se nota en el día a día, de que disfrutas con el trabajo de los jugadores y que disfrutas con el trabajo que haces en el campo y que disfrutas de la competición, al final es un mensaje que sin decirlo el jugador lo recibe. Con lo cual, cuando uno transmite pasión, normalmente es correspondiente por los jugadores en la misma línea y si eres justo y eres honesto con ellos, acaban entregando hasta la última gota de sudor por el equipo y por el trabajo que se hace. Con lo cual, los niveles de motivación normalmente que conseguimos nosotros con los jugadores han sido muy altos porque han disfrutado de la locación. Y bueno, tras tu paso por esta categoría, la segunda B, ¿crees que la Real Federación de Fútbol Español actúa generalmente pensando en esta categoría? Bueno, yo creo que te comenté... A mí me parece que cuatro grupos en segunda división B están muy dispersos, la categoría. Tiende a una categoría más amateur que profesional cuando hay equipos y jugadores de mucha categoría. Quizás, bueno, yo creo que sería bueno a lo mejor hacer dos equipos en la segunda división y dos equipos en la segunda B. Creo que se aumentaría en calidad. Se conseguiría mayor dinamismo entre los equipos que suben y bajan de categoría. Hoy día, el ascenso de la segunda B a la segunda A es mucho más complicado que el poder descender de segunda A a segunda B. Bueno, una reorganización de los grupos, concentrando un poquito más las categorías, creo que beneficiaría a los jugadores, a los equipos y al rendimiento colectivo de los jugadores y a la mejora de los equipos y de los jugadores. Vale. Y bueno, vamos ya a terminar la entrevista repasando tu trayectoria como futbolista. Has jugado en muchos equipos, como por ejemplo el Nastic de Tarragona, el Deportivo de La Coruña, el Real Madrid... Si te pregunto ahora mismo por algún recuerdo de esta etapa, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, los inicios siempre son los que marcan un poco más las trayectorias y lo que recuerdas con un poquito más de nostalgia quizás. Pero bueno, hay muchos momentos grabados buenos. Ganar una Copa del Rey, el primer título que ganaba con el Real Madrid como profesional, la Copa del Rey con el Real Madrid, luego la Supercopa, la suerte de poder ganar una liga con el Deportivo. Bueno, mis inicios en la Jardera Bésica de Nastic, en las que uno empieza a crecer y la vida le cambia en pocos días. Bueno, la competición te lleva a muchísimos sitios y son muchos los recuerdos que tienes. Al final tienes más presente los buenos. También hay malos, pero de los que también aprendes. Con lo cual, lo importante es que en todos los sitios donde he estado me han tratado bien, me he sentido querido y he estado a gusto. Y bueno, en esas condiciones es más fácil rendir. Vamos, que seguramente más de una vez habrás echado de menos vestirte de corto y saltar al césped para competir como jugador. Bueno, pero esto siempre. Cuando abandonas una profesión en la que te has dedicado toda la vida y en la que tengas una rutina diaria de competición alta, se echa de menos. Es porque, bueno, pasas de estar entrenando al máximo nivel todos los días a dejar de hacerlo. Bueno, se suple con otro tipo de actividades, siempre también vinculadas al fútbol o al deporte. Y bueno, son cosas que pasan en las que ya te das cuenta de que con el cuerpo ya no estás preparado para esa exigencia y tienes que dar paso a gente más joven. Y ahora voy a pedir que te mojes un poco. ¿Quién es el mejor jugador con el que te has enfrentado? ¿Con el que me he enfrentado? Sí. Bueno, pues quizás, bueno, yo he sido de defensa y con los que he tenido más cercanía he sido con los delanteros, ¿no? Bueno, quizás Ronaldo, el brasileño, ha sido el jugador quizás más a tener en cuenta, ¿no? Siendo de defensa con equipo por las características que tenía. Bueno, era un jugador muy versátil y con la capacidad de desborde y de hacer cosas diferentes a las que hacían los demás es importante y que las ponía al servicio del equipo. Y bueno, pues de esos jugadores que te marcan un poquito teniendo en cuenta que has marcado muchos delanteros, pero bueno, este tenía algo especial. Y tú que eras, que jugabas como defensa, ¿sabrías decirme cuáles son tus, por ejemplo, tres defensas favoritos actualmente? Sí, sí, bueno, me gusta mucho Varane. Me parece que tiene muy buenas cualidades como central. Me gusta Sergio Ramos y, bueno, tercero se lo va a dejar a Nacho, como ves por madridistas. ¿Qué te parece que se haya quedado Nacho en el Real Madrid a pesar de las pocas oportunidades? Bueno, me imagino que él la habrá valorado, que habrá hablado con el míster. Es un jugador que ofrece un perdimiento extraordinario siempre en todas las temporadas y aparte es un jugador que siempre los entrenadores querríamos tener en nuestra plantilla porque, bueno, puede actuar y lo hace extraordinariamente bien en diferentes posiciones. Pero, bueno, como todo, jugar en el Real Madrid no es fácil y cuando él ha decidido quedarse es porque le han dicho que tendrá oportunidades de poder mostrarse, de poder jugar. Es joven y todavía tiene posibilidades de poder salir fuera y, de momento, me imagino que estará apurando posibilidades para poder triunfar en el club en el que él quiere triunfar, que es en el Real Madrid. Y, bueno, vamos con la última pregunta. Si ahora mismo te fichan en un equipo en el que te garantizan que puedes fichar al jugador que quieras, ¿con quién te quedarías? ¿Con qué jugador? Sí. ¿Y teniendo en cuenta que tengo todo el dinero para firmarlo? Sí. Bueno, yo, mira, yo voy a ser sencillo. No me costaría mucho dinero. Yo pediría a Marcos Llorente. ¿A Marcos Llorente pudiendo fichar a Messi, a Cristiano Ronaldo? Bueno, pero es que eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Fichar a esos que valen tanto dinero y que ya han demostrado tanto es fácil. Cualquiera los ficharía. Por supuesto que los querría tener en mi plantilla. Pero esa es una decisión sencilla en la que seguro que estamos todos de acuerdo. Ya no es tan sencilla apostar con un jugador joven que tiene un potencial grande y que todavía tiene que demostrarlo. Bueno, pues nos quedamos con... Te quedas con Marcos Llorente en tu futuro. Eso es. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias otra vez. Muy bien. A ver.